Bienvenido al refugio. Necesita más seguidores. Intente influenciar a más gente realizando misiones. Un saludo a mano volantes para la superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Hola! Adorables, ¿verdad? Llevo coleccionando gnomos desde que era un niño. Mi familia decía que no era sano. Me hicieron pensar en mi vida y vi que necesitaba un cambio. Así que corté toda relación con ellos. Ahora solo estamos mis gnomos y yo. Son mis mejores amigos, sobre todo Jonathan. Es como un hermano. Yo daría la vida por él. Oye, es su cumpleaños, ¿sabes? Encargué un regalo muy especial y toda la cosa, pero nunca llegó. ¿Podrías hacerme el favor de descubrir qué pasó con él? Bien, bien. A ver, este paquete, como decía, es muy especial. Lo pedí por catálogo. Me costó demasiado, pero bueno, estamos hablando de Jonathan. Él se merece lo mejor de lo mejor. Según el catálogo, el vehículo del repartidor atraviesa el Mystic Valley. Puede que haya perdido una rueda o algo así. Quizás sea un buen lugar para empezar a buscar. Si no está muy ocupado, debería pasar por la tienda del refugio. Sus nuevas prendas están listas por si las quiere. Cualquiera puede vestir como un príncipe, pero nadie lo consigue como usted. ¡Eva! ¡Va! ¡Va! ¡Agállate a la próxima! Nada más que un trozo de piedra inútil. Vaya, tendremos que conformarnos con nuestros propios honorarios. ¿Qué honorarios? Si nadie nos ha contratado. ¿A qué te refieres? Si somos mercenarios. ¿Solamente actuamos cuando se nos paga? ¿Y la libertad de elección? No estoy diciendo que no podamos actuar libremente. Dices que nuestra única motivación, el pago en este caso, es algo externo, lo cual es totalmente incompatible con la libertad individual. ¿Estás defendiendo el determinismo del hueso colorado? No. Solo estoy cuestionando la eficacia de afrontar un riesgo personal significativo. ¿Cómo desempeñar un robo armado? ¿Cuándo no va a haber nada de valor? Pues define valor. Este robo puede constituir poco en términos de valor intrínseco, pero nos ha dado emociones y experiencia laboral y vital, así como moral y sentido de solidaridad. Su valor extrínseco es difícil de cuantificar. Bueno, ya empezamos con la justificación moral. No pienso entrar en una discusión de teología contra deontología. Podríamos hablarlo y llegar a un entendimiento, pero creo que te mataremos y nos quedaremos con tus cosas. No, lo acaba de atravesar. Ese perro debería llevar su pelea. ¡Es peligroso! ¡Tanto tiro va a acabar contigo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Oh, ¡gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡No te la inscripí! Esto se ha hecho verá ese dispositivo. ¡Gracias! ¡Suscríbete a este nuevo video! ¡Vamos a ver! ¡Uuuh, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es hoy! ¡Es maravilloso! ¡Brillante! ¿Ves, Jonathan? ¡Te lo dije! ¡Esto va a ser increíble y va a ser tan increíblemente genial que la gente va a decir, pues sí, es increíblemente genial! ¿Podrías ponerlo en el lugar de honor? A ver, veamos. Tengo aquí las instrucciones. Prepara un lugar privilegiado para tu exposición. Hecho. Que tus adornos de jardín estén orientados hacia la gárgola con un campo visual limpio. ¡Listo! Ponte delante de la gárgola con seguridad en ti mismo, toma aire y di con voz autoritaria... ¡Gargolus! ¡Multiplicus! ¡Nus! No comas hongos silvestres que pueden ser venenosos. Nunca salgas de casa sin un sombrero. No juegues con fuego. Empieza cada día con un desayuno saludable. ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Ya verás cuando se lo diga mi familia! ¡Pero si ya no me llevo con ellos! ¡¿Qué importan ellos?! ¡Esto es increíblemente asombroso! ¡No! En la mañana me despierto y salto de la cama ya... Un sombrerito de... de puntita te traigo yo... Y no importa que llueva o que caliente sea el sol... ¡Porque un gnomo es feliz la mayor parte del día! Dicen que los gnomos son felices casi todo el día... ¡Porque un gnomo es feliz la mayor parte del día! Y... yo viajo por el mundo de aquí para allá... ¡De las montañas a mi sanidad hasta la cadera del mar! Levanto mi cabeza y grito a viva voz con fuerza... ¡Ser un gnomo es terriblemente feo! Los gnomos de la derecha dicen... ¡Sombrero puntiagudo! ¡Sombrero de punta! ¡Sombrero de punta! Y los de la izquierda dicen... ¡De más de medio metro! ¡Más de medio metro! ¡Más de medio metro! Y repetimos... En la mañana me despierto y salto de la cama ya... Un sombrerito de... de puntita te traigo yo... Y no importa que llueva o que caliente sea el sol... ¡Porque un gnomo es feliz la mayor parte del día! Dicen que los gnomos son felices casi todo el día... ¡Porque un gnomo es feliz la mayor parte del día! Y... yo viajo por el mundo de aquí para allá... ¡Pelazín, ¡tambina, sabidu! ¡Más de la noche! ¡Más de la noche! ¡Más de la noche! ¡Oh, pinche, babo, vil demonio! ¡Esta ciudad exige una tragedia! ¡Debemos alimentar sus armas! ¡No! ¡Oh, pinche, babe! ¡No se puede escoger con todo eso患alismo! ¡No, vean! ¡Nos vemos! ¡Uh, duro y droga! ¡No me cabe la misión! Oh, esto es terrible. Se abrió la puerta, no sé cómo. Y se escaparon los pollos. ¿Cómo se le habrán ingeniado esos pollos? Es todo un misterio. Los pollos son asombrosamente listos. ¿Vas a buscar a esos malditos por mí? Bien, necesitarás esto. Contrario a lo que mucha gente cree, los pollos son muy, muy hábiles. No van a caer en esta trampa. Aquí, pollitos lindos, tengo sabrosos premios para ustedes. Oh, no, son muy listos. Deberás derrotarlos psicológicamente. Ahora, no van a permanecer en un solo grupo. Se van a tener que dividir en grupos de tres y así maximizar las tácticas y tener ventaja. Cuando te topes con uno de estos grupos, aletea las alas sin cesar. Con eso deberían seguirte para volver aquí. Pero no intentes negociar con ellos. No querrás que esos indeseables tomen la palabra, créeme. Tiene un nuevo traje en su armario. Un nuevo traje con plumas. Va vestido como un pollo. ¿Qué va... ¿Qué piensa hacer así, vestido de pollo? Cuando los veas frente a ti, no dejes entrever que quieres capturarlos. No, mantén la calma. Y como si fuera casual, tráelos de vuelta aquí. ¿Qué piensa hacer así, vestido de pollo? ¿Qué piensa hacer así, vestido de pollo? Usa el traje de pollo. Bien hecho. No pares. O los demás empezarán a sospechar. ¿Seguro te apuntas? ¿No? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa hacer así, vestido de pollo? ¡Gracias! Querido Bernard, uno de estos días, el dios de los pollos bajará de su corral celestial para sacarte los ojos. ¡Ahí tienes! Atentamente, Arthur. ¡Gracias! ¡Gracias! Es hermoso. Debes seguir como hasta ahora. Y pase lo que pase, que no perciban el miedo. ¡Gracias! No, 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 no. Te voy normalmente a beberlo. Escuché que Powerstone Industrial es el lugar para eso. Siempre he querido saber cómo es ese sitio. Soy deFI. Sí. No, 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 no. 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 No sé qué creer sobre esto. Es lo mejor, Bernard. Es lo correcto. Me gustaría poder creerte. Te lo digo en serio. Ahora tenemos que hacer un compromiso. ¿No me comprometí bastante? Tenemos que averiguar... No me comprometí. ¿Quieres algo frío? ¿No es el lugar más alegre del mundo? La última vez que estuve aquí, Brightwell era una ciudad llena de cultura. Recuerdo una compañía teatral que atraía multitudes... Ay, ¿cómo se llamaban? Se trata de Lambert y Pinch, nuestros mejores actores. Desde el cierre de la academia no han sabido encauzar sus vidas. La última vez que estuve aquí, Brightwell era una ciudad llena de cultura. Se había obvuelto en parte por el miedo a la presaña y también por... Bueno, ¿por qué tener una conversación sobre el tema si sabes lo embarazoso de la situación? Nuestros mejores actores. Desde el cierre de la academia no han sabido encauzar sus vidas. Normalmente no bebo, ¿sabes? Bueno, no tanto como ahora. La última vez que estuve aquí, Brightwell era una ciudad llena de cultura. Recuerdo una compañía teatral que atraía multitudes... Ay, ¿cómo se llamaban? Se trata de Lambert y Pinch, nuestros mejores actores. Desde el cierre de la academia no han sabido encauzar sus vidas. Oye, si sigues así podrías competir por la alcaldía. Eres realmente popular por aquí. El otro día vi una cosa asombrosa. Nomos de jardín que hablan. Sobre todo peleaban sobre consejos de seguridad y canciones de nomos. ¿Qué cosa? ¿Eres un maestro, eh? Ah, ya. Algo del dinero que llega a la ciudad. Se está colando a mi... ¡Rebajas! ¡Bien! Ce�ero, eh? Un maestro, eh? No. Bueno, sí�, eh? Sonido. Sonido. Sonido también. Dos. Min pessoas. Pero, ¿cómo aceptas? Por favor, tienes que ayudarme. Estoy preocupada. Se trata de mi hija. No la encuentro. Ella siempre se sale solita para vivir aventuras. Aunque siempre regresa en un rato, pero esta vez han pasado horas y no vuelve. Estoy preocupada. Su padre tiene la culpa. Nunca deja de hablar del oro que hay en las cuevas de Mistbeak Valley. Seguramente ahí está. Por favor, encuéntrala, te lo suplico. Oh, gracias. Muchísimas gracias. Por favor, trae la sana y salva en cuanto puedas. Gracias. 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 No me cabe la menor duda de que el agente de Brightwall acabará siguiéndolo. Muestra el estrés. Gracias. 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 ¡Ayúdame por favor! ¡Son muchísimos y me están asustando! ¡Por favor llévame con mamá! ¿Estás aquí para llevarme a casa? ¡Hurra! ¡No! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué monstruos! ¡Ah! ¡Viva! 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 Yo también tuve aventura Ayer salvé a una ciudad de un gran monstruo y dijeron que yo sería su princesa Mamá me dijo que no hablara con extraños ¡Oh! ¡Acabo de hacerlo! ¡Pudimos salir de la cueva! ¡Brillante! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme! 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 Veo! Veo, veo... una cosita que empieza con la letra s ¿Qué es eso? ¡Más cosas feas! ¡No dejes que me coman! ¡Más cosas feas! ¿Ya llegamos? ¿Aún no hemos llegado? ¡Ahí está mi mamá! ¡Mamá! 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 Cariño, mi cielo adorado, ¡qué alivio! Estaba fuera de mis casillas No sé cómo agradecértelo Estoy en deuda contigo ¡Mamá! 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 ¡Pix! ¡Psss! ¡Qué locura es esa! ¡Qué locura es esa! ¡Qué locura es esa! ¡Qué locura es esa! ¡Eres tú! ¡Gracias al cielo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ay, mis gnomos! ¡Mis bellos gnomos! ¡Con sus sombreros en punta! ¡Tengo que recuperarlos! ¡Tengo que hacerlo, sí! ¡Tengo que hacerlo! ¡Ay, gracias! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Todos mis queridos gnomos me han abandonado! Bueno, salvo uno. Está dentro de casa. Se llama Lionel. Ese gnomo siempre tuvo un problema en el hombro. Intenté arreglarlo, pero no sirvió de nada. ¡Por favor, intenta razonar con él! Y no te preocupes, no tendrás problemas para encontrarlo. Solo deberás seguir su... ¡Su voz! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo ni tú ni tu arma! ¡Mejor úsala para tu placer! ¡No me da miedo! ¿Vamos a llorar? ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? ¡Ojo! ¡Estoy temblando de miedo! ¡Ja! ¡No puedes tocarme! ¡Nadie puede! ¡Qué maldito! ¿Qué pasó? ¡Escuché un tiro! ¡Y de repente Lionel apareció aquí afuera! ¿Le disparaste? ¡Ah! ¡Cómo lo hayas hecho! ¡Pero debes encontrar a los demás! ¡Atrápalos, estén donde estén! ¡Si los recupero a todos, podré descubrir cómo arreglar esto! ¡Tu madre! ¡Cállate! ¡Te dije que jamás la menciones! Tal vez la compañía nos pueda ayudar. Voy a escribir al servicio de atención al cliente. ¡Una carta enérgica! ¡Mira! Voy a ahogarte en ese maldito estanque! ¡Eres más bueno que el pan! ¡Bien hecho! ¡Ha reunido un impresionante número de seguidores en Brightwall! Esto debería bastar para convencer a esta pequeña aldea para que envíe ayuda a los moradores. Creo que Samuel lo espera a las puertas de la ciudad para decirle lo mismo. ¡Muy bueno! ¡Bien hecho! ¡Muy bueno! ¡Bien hecho! ¡Garantía! ¡Bastante bien! Si se han terminado las existencias de algo, prueba al cabo de unos días. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te gustan las chicas, eh! ¡Es un buen comienzo! ¡Vendo lo mejor de Brightwall! ¡Vendo el mejor material de Brightwall! ¡Genial! ¡Sí! ¡Gasta oro en joyas! ¡Gasta oro en joyas! ¡Gracias por lo que hiciste! ¡Gracias por lo que hiciste! ¡Aunque casi supone el fin de nuestro matrimonio! ¡Y así fue! Yo no quería soltarlos y ella decía que los pollos no podían estar encerrados en el gallinero. Y claro, yo le decía que si se llamaba gallinero, era por algo. Al final llegamos a un acuerdo que beneficia a ambos y lo que es más importante, que tendrá a los pollos felices. No los dejamos correr libres, pero sí dejamos que lo hagan profesionalmente, en las carreras. El primero de su clase, aunque seguro se hace famoso. Con él los pollos darán rienda suelta a su agresividad y así los tendremos controlados. ¿Quieres apostar en la siguiente carrera? Es muy simple. Habla con Horace, ve a la pista. Los beneficios se van en... Pues, en comprar más, pienso. ¿Son animales voraces? No, 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 no. No, 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 no. ¡Calmado, imponente y majestuoso! Coronel es el caballero de la pista. Si hubiera una puerta en la pista, se la abriría a las chicas. Si llevara un traje con mangas, no se limpiaría la nariz con ella, si tuviera nariz, claro. A esta enigmática ave se le conoce también como el pate a personas, la pesadilla del maíz y el cazador de héroes. El vengador emplumado tiene muchos nombres, pero solo una velocidad. ¡Rápido! Excepto en un día libre que tiene dos velocidades, pero la segunda es tan rápida como la primera, así que no lo notarían. El arma secreta de timidosa ala son sus dos alas. La ventaja que le ofrecen sobre el resto de los pollos se refleja en una mejor actuación, que a fin de cuentas es comparable. El nombre de Lento Joe engaña, es mucho más lento de lo que parece y prefiere que le llamen William. Señor Cocoricó pertenece a una larga estirpe de pollos que gracias a su energía, agilidad y talento para el espectáculo, nacen para correr. Sin embargo, como las carreras de pollos son un invento reciente, ese talento pasó desapercibido y por lo general se comía estos pollos sin más. ¡Y allá van! Los otros pollos comen el polvo del señor Cocoricó. ¿Acaso hay una mejor manera de pasar el día que trayendo a tu mujer y a tus hijos a las carreras y ver cómo vuelan las plumas? Bueno, supongo que también estaría bien dejar a los niños en casa y venir a solas con tu mujer. ¡Coronel, va en último! ¡Mala suerte, amigo! ¡Señor Cocoricó gana la carrera! ¡Sí! ¡Estoy muy enojado! ¡Voy a comprar mis zapatos nuevos con tela de pollo! Ese tal Ores es extraño. Lo atrapé coqueteando con mi mujer, pero es el mejor comentarista de carreras de albión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gran espectáculo de vengador De estarlos guardando podría ser incluso un nuevo récord Estimados ciudadanos de Brightworld Hoy demostraremos nuestra naturaleza generosa Vamos a ayudar a nuestros vecinos de la montaña que sufren en silencio Desde hace ya mucho, mucho tiempo Pero esta iniciativa no sería posible sin el valor y la determinación de un hombre El hijo del antiguo rey héroe Desde este día te vamos a llamar el héroe de Brightworld Antes de que partas, queremos pedirte un gran favor Así como nosotros nos comprometemos con tu causa Esperamos que devuelvas a Brightworld su antigua gloria Y reabras la academia que fundó tu padre Lo haré Muy bien, muy bien No esperaba menos de ti Los voluntarios llevarán suministros a los moradores que los recibirán con nuestras bendiciones Espero que regreses algún día No solo como un héroe Sino como un rey Sino como un héroe Sino como un héroe Sino como un héroe Sino como un héroe Tiene montones Cree que están vivos o algo así No lo sé Compraré cualquier cosa En esa pared encontrará los contratos que simbolizan las promesas que le ha hecho a la gente de Albion Ahí está por ejemplo su contrato con Samuel Mirar esta ¿Algún otro negocio que atender? Ha hecho un trabajo maravilloso para esa pobre gente de las montañas Se llenarán de alegría cuando llegue con la ayuda que adquirió para ellos Nuestro héroe regresa Con buenas noticias Y la cena Esta maldita cosa no se abre ¿Cómo has? Ah bueno Jamás creí que llegaras a hacerlo Es en serio ¿Bolder? Hemos sido bendecidos amigos míos Hemos conseguido una alianza que ya nos ha traído vida Un día nos ofrecerá mucho más Necesitamos un ofrecimiento más antes de que luchemos a tu lado, héroe rebelde ¿Bolder? Promete que recuperarás el antiguo esplendor de estas montañas Y que protegerás nuestro derecho a morar en ellas Y promete que ejecutarás la justicia más férrea sobre la cabeza del Logan Lo prometo Partamos al castillo y que la ira nos guíe en sus tormentas oscuras Tendrás que esperar un poco más para eso Seguimos siendo nosotros contra todo un ejército Hay que reclutar más gente Temía que te volvieras lógico y sensible Bueno, nos han traído un festín Y somos libres de volver a cazar Seguiremos comiendo y bebiendo hasta que estén listos y preparados ¿Verdad, Bolder? Está realmente feliz ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.